Como siempre esperando que se encuentren bien y aquí con mi Raúlito como siempre haciéndoles saber las cosas que nos pasan y también quería, este video es con el fin de hacerles saber acerca del carrito del aventurero lo que pasa que desde ese día, ese video que les hicimos conocer que nos pegaron esa correteada que quedé yo alterada con los nervios, entonces resulta que hablando con Raúl hicimos de poner en venta el aventurero y entonces Raúl vino y lo subió a ese Market Play donde la gente se comunica para ver si vendíamos el carrito entonces comenzaron a escribir, mandar audios que por aquí, que por allá, que el carrito como está hasta que en una de esas un señor trató de, se le veía más interés y entonces ahí ya se contactó con Raúl para poder hacer el negocio y entonces aquí queda Raúl para que les explique más porque él tiene más facilidad de palabra y entiende más acerca de los negocios de carro, de esas cosas él es más, tiene más experiencia, ya saben los hombres son más expertos en cosas de negocios entonces les dejo a Raúl para que les explique bien porque yo no sé mucho de estas cosas Un cordial saludo a toda esa linda gente que nos ven a través de estos prestigiosos medios de comunicación que nos ven en todo el mundo bueno, como ya Kigeli acaba de comentar a ustedes sí, lo que pasa es que como este carrito nos ha acompañado como cuatro años casi ya sí, nos ha llevado a distintos lugares de nuestro hermoso Ecuador sí, entonces, como dice mi esposa conversando de Raúlito 10 horas, dice de cambiar de carro dice, porque ese carrito ya mucho tiempo con nosotros, está como fichado si ustedes saben cómo está el país, dice, mejor ya vender el carrito y comprar de algún otro color cambiar de marca de otro color bueno, en total que ya le pusimos en 20 en Marketplace y papá le hice unas fotos por ahí y le subí y ahí como este carrito es bueno, es japonés el carrito bueno, marca no le puedo decir porque no se puede decir marca bueno, en total es que el uno al otro ahí se comunican que por aquí, que por acá, que precio por favor dice que por aquí, la mayoría envíeme sus números por favor, algún número, dice, para comunicarme pero yo ya sé cómo funciona esto que el número de teléfono no se puede dar le digo, no, mi señor, el número no le puedo dar digo, porque usted sabe cómo está el país le digo, por este medio se puede tranquilamente, digo, enviar audios se puede enviar audios y se puede, digo, llegar a un acuerdo bueno, en total es que ahí el señor que no, dice pero usted así no va a vender, dice, tiene que darme el número digo, no, no, con el dolor de darme envíeme, digo, si a usted le interese, envíeme un audio ya, el total que sí que entraron, si quiera decirlo no, 100 que entraban, está disponible el precio, por favor, que fue, dice, ya le vendió está disponible, y así bueno, en total que es, señor, el más interesado supuestamente pero yo, como soy pilas, me meto al al perfil de él, eso tengan en cuenta amigos, ustedes siempre ingresen al perfil sea que compren o vengan, ustedes métanse al perfil del supuestamente interesante, me meto ping bueno, el hombre si era transparente porque tenía las fotos, el de su familia, todos una persona que no oculta nada él tiene toda su vida ahí de las reuniones, fiestas, de cumpleaños de navidades, tiene, o sea, la vida de él tiene ahí la, en el perfil fotos con su esposa, sus hijos una persona transparente que no oculta nada pero un bandido que anda en cosas malas, él tiene por ahí unas dos fotos, algo de tiene un perro, una mano, una flor olvídense amigos, ahí descarten bloqueen a esa persona, ni se metan a hacer negocio peor estar enviando números, después ya saben lo que nos pasó a nosotros bueno, total es que el hombre ya me metí ha sido comerciante, tenía la de carros ahí vendido, 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 vendido tenía bastantes camionetas, autos de todo así, lo que ha sido comerciante bueno, total que el man se me hacía pasar pero era de weyakil el tipo se me hacía pasar, no, es que trabajo en pintura que por aquí, que por acá, mi estimado me gusta el carrito, esos carros son buenos dice, quiero para ponerle papelito dice, ¿cuánto? y digo, tanto no, pero si está aquí el carrito claro, digo, matrícula al día digo, tiene aire acondicionado todo está a mi nombre, papelito le digo dice, ya, pero no me hará ir de gana yo me voy a ir, dice, para allá y digo, sí, sí, venga acá en tal parte esté el carro no tenga desconfianza ahí nos vamos, le digo, a ver en la policía ahí en la policía no, digo, tanto para mi seguridad como su seguridad usted sabe cómo está el país ahorita no se puede indicar por indicar digo, así el carro en cualquier lado claro, entiendo, mi estimado sí, 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 está bien dice la policía bueno, cogimos los papeles la matrícula, papel de revisión todo, todo y congelita, digo lleva el papel de votación y la cédula para si en caso se hace negocio para allá firmar el man me dice si ahí no estaría ya en ese cantón digo, todo ahí venga nomás todo ahí entonces, bueno nosotros tratamos nos hicimos a tal hora y bueno nos fuimos para allá ahí, espera y espera y el man me decía sí, sí, ya estoy por acá decía, ya estoy acá en tal ciudad en tal ciudad y eso ahí, sí, ya a diez minutos nomás estoy a diez minutos ya con tiempo nosotros, boom ya nos fuimos ahí en la policía y a un agente me acudió al destacamento ahí en la UPC le digo, oiga mi jefe digo, ayúdenme ¿en qué le puedo ayudar? era lo que pasa que digo hay unos tipos el man decía que venía entre tres era lo que pasa que vienen unos tipos de huevo hay aquí, la K a ver digo, este carrito no estoy vendiendo este auto y vienen a ver y yo le di para más seguridad digo, de mi persona y le dije a quien en la UPC ay, 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 che uh, cómo está el país dice el policía de trabajadores yo no entiendo cosas ahí, claro y después le di el cañón ahí le van quitando el carro no, uh, entre tres dice, usted qué sabe no, está bien, está bien pila de usted me dice bueno entonces, ya, y qué fue mi pana le digo, ahí llamábamos así qué fue digo, por dónde está usted ya, ya, dice ya, estoy llegando al pueblo usted me dijo a cinco minutos ya, ya, ya en el mapa Google dice, a cinco minutos bueno así por por audios por audios sí se puede enviar en audios ahí en Marketplace bueno, eso tiene la ventaja lo que no se puede es llamar pero audios sí, sí, dice y yo le decía qué fue mi pana dónde está ya, ya, ya estoy llegando voy a ir a un auto me decían sí, un auto y nosotros ahí con Angelita ojo ojo hacia el auto nada, nada digo, al policía le digo verá, nos ayuda y sí, sí me avisa dice él cuando lleguen me avisa cuando lleguen para cogerle los datos esos costeños sí, dice porque es muy complicado sí, no hay que tener confianza hoy en día bueno entonces ahí nosotros ojo ya vendrá nada así, así ya, el man dijo el cinco que ya según el mapa ya estaba oye, nada pasaba diez nada ya cuarto día nada cuando después de un rato nosotros ojo al auto que él decía cuando una de esas viene por detrás nos hace así cha, qué susto así le veo así un costeño un costeño y otro más no se asuste panita me dice cha, qué susto me quedé hielo amigos imagínense baranzor él decía que viene en un auto ya cuando y ahí le digo pana pero qué fue de la mano le digo medio no era ni atento ni salón cualquiera saqué fue de ese maestro algo salud nada medio raro y qué fue este carrito de una destapenme destapenme es el capoque por aquí que por acá para ver y le digo pero dónde está el agua y ustedes han sido por qué mientras no sepan cómo está el país ellos andaban en una dima en una camioneta de sastuco y ahí su madre habían dejado parqueado allá imagínense y se asoman por acá atrás no hemos visto que se logra que qué hora salieron caminando medio medio raro no sepan cómo está el país tampoco nosotros que íbamos a decir que veníamos a una dima nunca pues dejen que un autito tal color uno hay que dar otros datos tranquilo para no pasar nada bueno alzó el capó que por aquí que por acá entonces los madres que por aquí aprendan que por aquí el aire si funciona digo claro mire si está funcionando pues si hiela si enfría si y digo mira aquí está la matrícula al día todo digo revisión casi eso no no vi a los madres medio raro ellos les interesaba más el carro que por aquí que por acá que se metía alguno se metía al otro acá y cogía el carro le meñaba y un poquito hace talak 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 suena me dice así digo pana que raro pero por qué va a sonar si no sonaba no algo está sonando que pasa y yo digo no que raro si no sonaba así bolo bolo como matraca y de ahí me percato abro yo atrás del baúl era el extinguidor amigo para los incendios y la gata que yo le puse a un costado y como es un poquito lata la gata de alzar topaba así digo pana pero la gata de mi pana usted me asura será que me avise me dice voy a ver ahí pongo ya la gata saco la gata me le decían que eso es lata topa ahí la gata un poco entonces a ver a raímené le da así chavos va acá así no sonaban ayayay y de ahí ponían pretextos que por acá pero que el ventilador no haga la vuelta digo pero estos carlos son automáticos estos contienen un sensor de temperatura digo ellos cuando ya calientan llega a la temperatura entonces ahí le da la vuelta no así que háganle arreglar que por aquí que por acá se me hacía loco entonces de ahí dice vamos a probar vamos a probar es que tengo que comprar y probando y yo me tenía desconfianza y entonces digo Gilly a ver a ver digo quédense los dos aquí le digo Gilly controla ahí quédate tú aquí yo me voy con uno nomás entonces pero yo pilas le hago así al ma parate yo digo de pronto pero aguante panita digo de pronto le hago un chequeo una chispa de pronto el man por ahí me podía hacer no hace tranquilo panas no sé porque no cargo ni una aguja ahí entonces ahí se me ha venido largo para que eche una bala digo mira este carro ahí una mantequilla suavecito le digo mire los cambios son suavecitos no ronca la caja no salta cambio todo suavecito ah no si está bonito está bonito y ahí dimos la vuelta arriba y regresamos y Julie asustada dice a que hora salen los policías a resguardar a hacer algo pues claro claro cuéntale Julie ah si no vengo yo le digo yo trataba de irme lo más cercano a la puerta a la entrada donde estaba estaban ellos pues la oficina y nadie salía dios mío y cuando ya llegó mi esposo con el otro señor y se fueron yo les fui a reclamar que porque no habían salido a hacer algo o por lo menos hagan presencia para que uno se sienta respaldado y dijeron no es que había un operativo y estuvieron que salir y solo había una chica con un chico ellos muy campantes chateando adentro dios mío ustedes si que son les digo no le puede pasar algo ustedes muy bien gracias eso es lo que ustedes prometen cuidar y proteger eso será pues proteger les digo y nunca ayudaron y nunca ayudaron no cogieron ningún dato ni nada ni revisaron nada tranquilo así estamos mis amigos no por ofender a los miembros del orden pero así se paga uno por la seguridad para que ayuden como dice el hijo van a servir y proteger pero nada no dando gracias que esa gente había sido esos costeños habían sido medio gente de bien aparentemente no nos pasó nada imagínse si hubiera sido alguna gente peligrosa miren nos podían hacer algo ahí y no salieron me dijeron es que es que no avisaron pues para haber salido le digo pero como ustedes estaban pendientes les dije que estuvieran pendientes cuando llegaran estos señores porque no sabíamos con qué personas íbamos a tratar es peligroso la situación del país está peligrosa pero no nos salieron simplemente se hicieron como los sordos se metieron adentro y se fueron después que yo les reclamé obviamente tal vez que de ahí los señores estos tipos entre ellos se veían que por aquí que por acá que chuzo que el carrito que por aquí bueno si quiere tanto nosotros ya prácticamente pactamos ya el negocio y después se me hizo el ojo que me bajó no me bajó 500 si es que den tanto sí digo no pues mi pana usted no es de palo no, no digo no el carro no es robado el auto no es robado le dije yo pam, pam y yo le digo no ha pasado nada usted viene no pero me hace venir de ganó le digo es que usted ya quedamos por teléfono en el precio pero ahora usted me sale con domingo 7 no no le dije vaya nomás ya tenga la bondad y no ha pasado nada y quedamos ahí nomás y yo me regreso nomás con el carrito y ahí nos regresamos ya claro sí eso nosotros nunca dijimos o sea donde estaba yo me fui más o menos como de aquí donde estamos yo me cité jamás hay que dar el domicilio donde estamos ni loco yo me fui es como más de media hora de aquí más claro ahí me encontré yo si así mis amigos por eso es que tengan mucho cuidado ustedes el consejo que les doy cuando hagan los negocios sea comprador o sea vendedor pónganse pónganse bien pilas como dice el refrán sí cuando lo primero no estén dando el número sí a los que ponen así negocio por marketplace comuniquense solamente por así por por la vía ahí se puede enviar y llegar a un acuerdo sí se puede enviar hasta la ubicación mapa google por esta vía tranquilo no hay necesidad de estar dando el número para hacer negocio la persona que le insiste que envíenme el número envíenme su whatsapp jamás mis amigos ustedes saben cómo estamos en el país la situación que se está les voy a conversar rapidito una anécdota rapidito conversa un señor así caras de 13 mil dólares 15 mil más o menos valen esos carros depende entonces qué pasa que está de mar que tiene unas fotos vacas y brillando un diseño en dos bonitas y más dice dos mil dos precios seis mil dólares algo así imagínense menos de la mitad de precio cuando unos paisanitos dice de río bamba por ahí se emociona y dice hoy están regalando es que dicen que veo esta camioneta vamos a ver por ahí se comunican se ponen con el teléfono se ponen bien de acuerdo el mal enviaba fotos todo envíenme un video que decía pago envía video por whatsapp el mal todo el paisanito es emocionado imagínense menos de la mitad de precio entonces qué pasa que el hombre decide pero mañana no le vendas dice mañana nos madrugamos que me voy con mi hermano y no sé cuál otro más entre 13 años por seguridad se mueve a ver supuestamente la Dima ha sido en Quevedo es bueno qué pasa amigos cuando ya llegan donde su bandido ya le han dado ubicación entonces que dice bueno y dónde está el carro hay allá es que se acasta vamos a ver nos está aquí es que se acata vamos a aglietar le van llevando a un carro no tengas confiado acá está es que se y acá le tengo es que se la camioneta bueno van allá van allá es una dice que o sea en realidad el carro se ha estado ahí dice que es que los mal emocionado ahí viendo es que le han indicado bonito que prendan que por aquí que por acá cuando de una con lo que ellos han estado emocionados ya ha hecho los que hacen negocio cuando les salen como otros tipos han sido ya saben del enganche en sus manos y bueno al carro le van llevando o no sé dónde deposita 15 mil si no ya saben qué les pasa por los paisanitos es que han tenido que depositarse dinero para poder rescatar a los señores por eso tengan mucho cuidado sea que vendan o que compren por ejemplo alguien que desea un vehículo yo sé que es una necesidad no entonces mucho cuidado con esos precios por debajo del valor normal tengan mucho cuidado eso no existe igual sean que quieran vender como el caso de nosotros también no estén enviando nada de números ni ubicación ni ubicación nada así esto es el consejo que yo les doy estos videos se hacen con la finalidad de también poder ayudarles a ustedes para que no les pase los errores que uno se puede cometer en la vida como decía mi final papá esta vida la experiencia cuesta dinero y lamentablemente así es Yelita así nos pasó amigos bueno creo que hasta aquí llegamos Yelita así es bueno mis amigos eso es lo que ha pasado con el aventurero lo tenemos en venta bueno si hay una persona que que lo compre pues espero que lo cuide como nosotros lo hemos cuidado y si no se vende ya tampoco claro ahí ha de estar el carrito si funciona gracias a Dios no hay de que comer el carrito económico como moto sino que uno por precaución claro y ese no sé raro será que se dañe solo esa vez desde que compramos una sola vez nos dejó esa vez cuando fuimos y ahí él nunca nos ha dejado sí bueno así es fin bueno nos despedimos nos despedimos nos veremos pronto buena suerte amigos y escuchen estos consejos si están vendiendo o comprando a tener en cuenta el consejo un abrazo y bendiciones se les quiere mucho